Aquí tengo un dólar al que no echarán su zarpa a esos granujas. ¿Eso es legal? Me da igual que no sea legal, estoy defendiendo una teoría. ¿Quién me apoya? Yo, trabajo como una mula por esto. Sí, sí, yo también. ¿No ves que lo estás quemando mal, Seymour? Es mi paga, madre, y la quemo como se me antoja. Tomad, codiciosos peces gordos. Marsh, dame tu bolsa. 42 dólares es todo lo que tengo, corre a casa y enciérralos en el jardín. Te quiero, mamá. Fíjate, le obedecen al pie de la letra. ¿Piensas lo mismo que yo? Espero que sí. Creí que lo nuestro había quedado claro en Boston. ¡La letra! ¡No! 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 ¡No!